¡Hola devastadores! ¿Qué hay? ¿Cómo andan? Esperan, anden muy bien. Bueno, estamos en otra edición de análisis. En esta ocasión le toca al carro Golden, el cual, pues, creo que esta unidad corrige muchas cosas de las versiones cagadas anteriores. Yo siento que no es la cosa más meta del momento, pero, pues, es interesante. Con Rumi podrías aprovecharlo, pues, meter un desgaste consecutivo en el frente, y, pues, creo que ese rango de daño y la habilidad que tiene, que, pues, es el daño crítico, puede llegar a aprovecharse para crear estrategias y también para meter desgaste, y, pues, utilizarlo en dado caso que tampoco tengas muchas cosas de soporte decentes. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de la unidad, 32 millones en el tema del HP, como todas las unidades, si nosotros le quitamos esto, va a bajar demasiado. Agrega canción de Mister Increíble. ¿Cuánto habrá bajado? ¡Ay, no mames! Perdió un montón. Perdió. Ahora sí ponga la canción de Mister Increíble de la que no tiene su cara fea, porque sí bajó un madrero. 34 a 16. Necesitan ponerle esto de a huevo para que jale bien. Si lo dejamos en otros rangos, creo que queda peor, 15 millones. 14 millones, bueno, no baja tantos, un milloncito nada más, pero sí se nota, sí se nota. Yo creo que es recomendable ponerle esto, porque, pues, se ve mucha la diferencia. Vamos a ver cómo queda en, bueno, 32 y 31. No, hay que ponerle esto para que jale chido. Entonces, recomendable ponérselo, recomendable ponérselo, si no, se van a morir muy rápido. Pasando a otras cositas importantes, tenemos que la unidad, pues, retrocede un poquito. Tiene varias, este, tiene varias piezas que, cuando las van destruyendo, pues, no se muere. Entonces, meh, creo que está bien. Y, pues, los ataques. Vamos a pasar a los ataques que estos sí nos interesa. 203 mil en el ataque largo y, pues, tiene 10 y, bueno, 160 mil, yo diría, 160 mil tiene. Tiene 160 mil que, pues, no es el daño más elevado del todo, pero, pues, el daño crítico es como que un plus extra. Y, pues, puede haber un poquito más de daño de lo que vemos aquí. Ya pasando a la resistencia, aguanta bien el atributo bala, bomba y fuego. Y, pues, bueno, yo creo que esto no nos importa tanto porque se va a quedar atrás. Y, pues, persígnense para que pueda resistir los embates del meta actual. Ya pasando a las habilidades, tenemos, que, pues, póngale todo. O sea, literal, póngale todo. Ya vieron que si no le ponen nada, queda completamente desnudo. Es como si saliera sin armadura ni nada. Entonces, métanle, métanle los ítems si lo quieren jugar, obviamente. Si juegan PF, yo creo que vale la pena. Pero si no juegan PF y lo quieren tener de colección, pues, yo recomiendo que platita y al carajo. Entonces, pues, bueno, así lo vamos a dejar con las habilidades. Ya pasando a las habilidades, tenemos aumento en la potencia de los ataques, 69%, el cual, pum, pegó duro. Luego tenemos el índice crítico de los ataques. Cambia un 50% y el daño crítico incrementa un 148, que es la cosa de toda la vida. No es un daño tan exagerado, eso se que mencionarlo. Pero, pues, al final de cuentas termina golpeando medianamente decente. Y, pues, bueno, está bien. Pega, pega también duro. Ya pasando a la siguiente, tenemos aumento en el número de ataques especiales. Aumente la potencia de los ataques especiales en un 34.5, que es el pego duro y pego más. Entonces, yo creo que esta unidad es la unidad de pego, pego y ya está. Y, bueno, ya para finalizar, tenemos el ataque de los coches. Bueno, o sea, agregan 5 coches más y, pues, es más daño. Entonces, creo que esta unidad se resume en pum, pego duro y pum, pego más. Y pum, trato de pegar. Porque, pues, no, no va a ser nada más. O sea, es una unidad que, en sí, en sí, el concepto es meter desgaste. O sea, y sabemos que cuando hay desgaste... Bueno, cuando una unidad hace mucho desgaste, por lo general no le meten tanto daño. Porque, pues, puede ser muy spameable. Y, pues, puede ser peligroso. En este caso, la unidad, el daño crítico no está tan mal. El rango de daño está muy precioso. Y, pues, creo que acompañándose con ese daño multihit, que eventualmente, pues, es acumulativo. Y podemos ver más allá de lo que hemos visto con el ataque especial y de largo alcance. Y, pues, eso, hoy Seneca lo toma mucho en cuenta y nos da esta unidad. O sea, es una unidad de soporte como alternativa a lo que tenemos actualmente. Una unidad de soporte que, pues, puedes spamearla con Rumi. Que es medianamente resistente porque se protege cuando ataca. Y, pues, también tiene 5 fases con sus carritos que, pues, también se puede morir de un fracaso. Pero, eh, se toma en cuenta como una pequeña resistencia. Un pequeño plus a lo que normalmente podría ser si fuera solo una unidad solita. Entonces, la unidad es prácticamente eso. Soporte, pega duro, trata de pegar duro. Trata de pegar acumulativo. Rumi se hace más fuerte. Y en P.F. se aumenta más esto de lo que tenemos a simple vista. Entonces, yo creo que, pues, es una unidad que la puedes dejar en plata. O sea, la dejas en plata y no pasa nada. O sea, pierde unos 3 milloncitos, pero es como que perdiera toda la vida aquí. Entonces, el daño sí lo pierde, pero tampoco es como que sea tanto. Y, pues, si lo quieres dejar en plata y quieres conseguir los ítems de la quinta habilidad, está perfecto. Le puedes poner hasta 1 o hasta 2. Vamos a ver cómo queda con 1. Yo creo que no... Bueno, sí creo que va a quedar entre medio, medio, jodido y medio, no. 20 millones, no está tan mal. Ya si le ponemos el otro, creo que ya va a quedar en 25 o algo así. Efectivamente, 25, 26. Y, pues, bueno, o sea, yo recomendaría que le pongan 1. Pero si quieren ya tenerlo un poquito más medio, medio, 2. Y si juegan P.F. y lo quieren explotar ahí al nomás, póngale el tercero para que llegue a los 34. Pero, pues, así, así la unidad no está tan mal. O sea, yo creo que podría ser espameable. Y a lo mejor lo veamos un poquito así como lo hemos visto con otras unidades. Y creo que también está bien un poquillo mejorcita que otras Golden que vinieron con el tema de soporte. Así que, hasta aquí lo vamos a dejar de pasarles. Creo que no hay tanto de qué hablar. Es una unidad normalona tirando un poquito meta. Y, pues, para los P.F. creo que van a estar contentos. Así que, bueno, ni tan contentos porque les dieron a Midori en su helicóptero gigante. Y, pues, esa unidad está bastante potente. Y es de soporte y aguanta más. Creo que aguanta igual que esta un poquito más. Aunque, a pesar que tiene mucho HP. Pero esta se come mucho el daño. Esta como que van un poquito más. Pero, pues, no sé. Depende mucho del deck y de cómo la acoplemos. Pero yo siento que ya los P.F. tienen buen soporte. Así que, creo que hasta aquí lo vamos a dejar de basadores. Ya saben, si les gustó este video, dejen su like. Suscríbanse si son nuevos. Y, pues, comenten cómo han visto la unidad. Creo que eso es lo que me pone muy alegre. Cuando ustedes me ponen ahí a estar. Oye, yo creo que esto está chido. Y, pues, bueno, me dicen. Oye, Star, no les sea esto. O no lo sabes explicar. Es una mierda. Entonces, no sé. Les miento también la madre. Pero, pues, creo que está padre que haya opiniones y contrastemos todo esto. Así que, ya me voy. Ahora sí me despido. Yo soy Star. Y solamente me queda decirles que nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!